Vamos ahora a conocer los testimonios de los familiares de presos políticos que sufren el drama de no poder ver a sus parientes encarcelados, a lo que se les suma la violación de sus propios derechos humanos. Conversamos con María Josefina Pirita Gurdian, madre de Ana Margarita Vigil y abuela de Tamara Dávila, y con Fabiola Chávez, cuñada de Miguel Mora. Y esto es lo que dicen sobre sus situaciones personales a raíz de la detención de sus seres queridos por motivos políticos. Los tratos crueles, degradantes e inhumanos que sufren los presos políticos del régimen se extienden a sus familiares. En ese silencio viven su propia tragedia. Desde hace 104 días, mi vida está como en el aire. Esto envuelve mis sentimientos, mi corazón, mis horas, las noches. No puedo dormir, no puedo comer. Pirita Gurdian describe el dolor que le causa la ausencia de su hija Ana Margarita Vigil y su nieta Tamara Dávila, ambas presas políticas capturadas en el contexto electoral en Nicaragua. Un dolor que lo siento en el corazón, que lo siento, lo siento, es un dolor que me asfixia, que no puedo respirar. Porque es terrible sentir a una persona amada, en mi caso son dos personas y además me duelen todos y todas las demás en esa situación, en esa situación de encierro, de soledad, de incomunicación, de hambre. No puede ser que solo una visita hayamos tenido en 104 días de que tienen detenidas, primero secuestradas. La visita ocurrió el 1 de septiembre. Ana Margarita se veía enferma, pero su mayor preocupación era la salud de su madre. Estoy padeciendo un cáncer desde el año 2019, he pasado dos quimioterapias, perdí el pelo, ya lo recuperé, pero estoy en el proceso pues de curarme, pero el cáncer es difícil, uno nunca sabe, el cáncer es traicionero y además se aprovecha de estos momentos, toma ventaja de estos momentos de tensión, de dolor que vivimos los familiares por la injusta detención de Ana Margarita, de Tamara y mi caso, pero de todas las personas presas políticas de Nicaragua. Estamos pidiendo ayuda y estamos reportando que ya fue él secuestrado, no sabemos a dónde lo han llevado. Cristian Tinoco, hija del preso político Víctor Hugo Tinoco, también sufrió un tipo de cáncer que la tiene hospitalizada. Mamá dice, creo que hoy me detienen, me dice, sea fuerte, me dice, yo estoy preparada, ya estaba preparado, él me dijo, estoy tranquilo, me dice, y usted también, me dice, tiene que hacer fuerza, yo no quiero que usted se enferme, me dice, por estar, dice, pensando pues en esta situación. Heidi Mesa, madre del preso político Mac Jerez, falleció el 17 de septiembre a causa de un derrame pleural y neumonía, pero el régimen ni siquiera le permitió despedirse de su hijo. Están prácticamente victimizando a toda la familia, a toda la familia de todos los que están detenidos ilegalmente, son detenidos arbitrariamente todos, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos contabiliza al menos ocho casos de familiares de presos políticos que han fallecido sin poder despedirse de sus seres queridos detenidos en la cárcel. Hay un principio que dice que la pena no trasciende a la persona del reo, o sea, si ellos están criminalizando, imputando delitos y condenándolos justamente a un encierro torturador a estas personas, esa angustia, esa situación de desesperación, de angustia, la están trasladando definitivamente a sus familiares. Los familiares de los presos políticos también son maltratados en diferentes instituciones del Estado, como le ocurrió a Pinita Gurdian el 2 de septiembre en la Dirección General de Migración, cuando se dirigía a Costa Rica a realizarse unos exámenes. Y fui detenida en Peñablanca y no pude seguir mi camino porque nos quitaron los pasaportes, pasaportes que no nos han sido devueltos. Una total arbitrariedad, porque ¿por qué me van a detener a mí? Iba en viaje de salud, pero además ¿por qué me van a detener? Yo soy una persona libre, yo tengo derecho a salir, tengo derecho a caminar, tengo derecho a hablar. Los funcionarios de Migración no le explicaron las razones por las que no puede salir de Nicaragua. Bueno, no estoy haciendo nada porque en este país no puedo hacer nada. Ellos me detuvieron el pasaporte sin ninguna excusa, ni siquiera me dieron un papelito, solo me dijeron que llegara al día siguiente a Migración. No me dieron los nombres de ellas porque ya no usan gafete con el nombre ni teléfono donde llamar. Y fuimos a Migración al día siguiente y nos dijeron lo mismo, que nos iban a llamar cuando tuvieran los pasaportes que no habían llegado. Pero ya ha pasado casi un mes. El aislamiento en que permanecen los presos políticos les impide comunicarles a sus parientes las situaciones que los afectan. Al preso político Miguel Mora, sus familiares no han podido informarle que su hijo Miguelito Mora, quien tiene una condición de discapacidad, permanece hospitalizado en condición crítica tras contagiarse de la COVID-19. Ignoramos si Miguel tiene conocimiento de la situación que está pasando, Verónica y Miguelito. Lo ignoramos. Por parte de nosotros, como familia, no hemos tenido en ningún momento la oportunidad, ¿verdad?, de hacerle saber. Las audiencias judiciales se siguen realizando en la cárcel del Chipote y es muy poco lo que los abogados han logrado hacer. Yo me apoyo en mi fe y me apoyo en mi familia, que está siempre pendiente de mí, que realmente nunca, nunca me deja solo. Y yo no sé qué haría realmente, no sé qué haría si no tuviera esta familia que me apoya, que está detrás de mí, que está detrás de mi salud, que me anima. Aunque no hay nada que me pueda animar mientras yo no la vea libre. La necesidad de justicia los impulsa para continuar demandando libertad. Nosotros solo una visita hemos tenido. Y yo lo que reclamo es libertad. Yo lo que reclamo es que ellas son inocentes de todos los cargos que quieren imputarles. Y yo reclamo libertad para ellas y para todas las personas presas políticas. ¡Libertad para Nicaragua! ¡Libertad! La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años. Es Confidencial dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de Confidencial. Aunque sea con cinco dólares, démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.